¿Cómo? ¿Nicora? ¿El qué? ¿El qué dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde son? ¿Hace las siete? ¡Ey! 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 ¡Uy! ¿El qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué es la mala palabra? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué es la mala palabra? ¡Ey! ¡Hacele! ¿Qué dijiste? ¡Ey puta! ¡I love you! I love you! ¡Ey puta! ¿Qué te doy? ¡Puta! ¿Alguien? ¿Viste? ¿Viste la mala palabra? ¿O me? ¿Alguien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Todo un poco! ¡Todo un poco! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Papá! 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 ¡Pégale, pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Pegale, pegale! ¡Peleemos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Dale pico! ¡Dale pico la cámara! ¡Mua! ¡Done! Check them shits out